Siempre fue tan simple que me iba a vivir tu realidad Todo estaba cerca, nunca lo vas a alcanzar Y si no te encuentras, ¿quién te va a escuchar? Y ahora creo solo que fácil es escapar Existe un vacío que dejó ver la verdad Y si no te encuentras, ¿quién te va a escuchar? Hoy, en lo que pienses, nadie va a entender Es lo que dijiste y es lo que crees Ya no sientes ganas de volver a verme bien Hay mucho egoísmo en tu forma de correr Y si no te encuentras, ¿quién te va a escuchar? Hoy, en lo que pienses, nadie va a entender Es lo que dijiste y es lo que crees Y si lo que decida, me va a lastimar Evadir tu vida, evadir tu realidad